¡Suscríbete! ¡Ferdinand del Sur! ¡Claro que estamos aquí! ¡Haciendo bailar, haciendo chalear! ¡Toma! Tú eras muy feliz con mi amorcito Hasta que descarró a su teléfono de Luasa Y hace descuido, le vi una conversación Supe que me engañaba por otro amor por Luasa Por culpa de Guasa, ella me abandonó Y otro se enamoró, ahora sorprende Por culpa de Guasa, ella me abandonó Y otro se enamoró, ahora sorprende ¿Quién podía creerlo? Tanto amor Tantas noches maravillosas Ahora solo queda en mi recuerdo ¡Pero la vida es así! ¡Sigue bailando, sigue! ¡Sigue gozando, sigue! ¡Sigue bailando, sigue! ¡Dando la vuelta a todos! ¡Dando la vuelta a todas! ¡Dando la vuelta a todos! ¡Chalita, Chalita! ¡Chalita, Chalita! Yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono de Luasa Y hace descuido, me vi una conversación Supe que me he engañado por otro amor por Luasa Por culpa de Luasa, ella me abandonó Y otro se enamoró, ahora solo un mes Por culpa de Luasa, ella me abandonó Y otro se enamoró, ahora solo un mes ¡Bailamos amba un cantambo! ¡Colquepata! Y todo baile saludo de los incas ¡Calca, Urubamba! ¡Llegamos hoy a los miles! Por culpa de Luasa, ella me abandonó Y otro se enamoró, ahora solo un mes Por culpa de Luasa, ella me abandonó Y otro se enamoró, ahora solo un mes ¡Bailamos hoy a los miles! ¡Bailamos hoy a los miles! Mis hermanos, de Quiavamba ¡Cómo se toma, cómo se lo oira! ¡Oye Ronaldinho! ¡Bailamos hoy a los miles! ¡Bailamos hoy a los miles! Una idiota, hueltecina, una idiota, hueltecina La calidad de Jotter Estudios Incomparable